¡Hasta la próxima! 800-44-400. Gracias por servirnos de modelo, gracias a todo el público por tener el polo puesto. Si tú, que me estás viendo, eres una madre de familia, un padre de familia, y intuyes, tienes miedo que tu hijo esté en drogas, tienes que ver el siguiente informe. Y hay que saber cómo tratar este tema, porque es un tema muy delicado, que realmente si a algún padre de familia se les escapa un poco de la mano, puede ser un arma de doble filo. Así que... La realidad ahora es alarmante. Éxtasis, marihuana... Y sobre todo en niños. ...cocaína entre 12 y 17 años. Es muy preocupante. Esto es lo que ha arrojado un informe. Ha aumentado en un 18%, casi 19%, el consumo de drogas en jóvenes entre los 12 y 17 años. Esto en colegios privados y colegios públicos. Lo que vamos a ver a continuación son testimonios reales de jóvenes, de muchachos, que en estos momentos están pasando por la celda de vivir en las drogas. Vamos a ver. ...peruanos que aterran. Escolares entre los 12 y 17 años, que han sido capaces de vender sus cuerpos. Tuvimos relaciones en la calle sin importarnos que la gente nos viera. Perdí valores, vergüenza, dignidad y todo eso. Robar y hasta matar. Por un troncho, un tiro o un viaje, como su jerga llama esta maldita adicción. Hasta llegué al punto de agarrar sablazos a alguien que ni siquiera conocía, ¿no? De reventarle la cabeza en varias oportunidades a varios chicos. Estudiantes de secundaria del Perú sumergidos en las drogas. Jóvenes que tranquilamente podrían ser sus hijos o sus hermanos, sin que usted aún lo sepa. Bueno, todo empezó en el colegio, ¿no? Al ver que mis amigos consumían, no, yo nunca me quise quedar atrás, ¿no? Quise también saber qué se siente. Solo en Lima, por ejemplo, el consumo de éxtasis se ha incrementado en 115%. Es decir, si en este colegio, hace dos años, 10 alumnos consumían éxtasis, en la actualidad lo consumen más de 20. El problema es que puede llegar a un problema mucho mayor, porque puede causar hasta la muerte. Porque, claro, ¿quién le da el certificado de garantía? El tipo que vende. No, y es ahí donde el joven tiene que mirar bien. Porque hay baños de discotecas en los cuales hasta los concesionan. Donde entra uno y le abre la mano y le sacan pastillas de todos los colores. La perversa pastillita ha invadido los colegios del país. Hay más consumo en los colegios privados que en los colegios del Estado. Una devastadora pepita de nombre éxtasis, altamente adictiva, que poco a poco destruye tu sistema neurológico. Es decir, demuele tu cerebro. Tomarle en exceso, zamparte dos o tres, como es el caso de los adictos, puede llevarte a una sobredosis, pararte el bobo y se acaba todo. Así de sencillo, se apaga la luz y dejas de existir. No pensé consumir. Me llevó la curiosidad y también el tener placer. Y lo hice, sobre todo para un poco llamar la atención de mis padres. Las cifras del estudio realizado por De Vida nos alarran cada vez más. En dos años, el consumo de drogas entre los escolares ha crecido 18.9%. Se han identificado, solo en Lima, 1.500 puntos de venta. Pero los propios estudiantes de secundaria han revelado que en el interior de sus centros educativos, en el 17% de los colegios a nivel nacional, pueden comprar no solo éxtasis, sino también marihuana y cocaína. El oscuro negocio de la droga se ha trasladado a las aulas, originando un nuevo fenómeno. Escolares microcomercializadores. ¿Qué es lo que están trabajando?